¿Qué onda? ¿Cómo están? Yo soy G. Arnauda y esto es Voice Factory TV. En teoría había venido a Cancún para mostrarles un par de atuendos para usar en la playa. Pero bueno, al parecer va a haber un huracán y bla bla bla, entonces no va a ser como tan posible hacerlo con solecito rico. Pero sí les tengo las dos opciones para usar en la playa. Entonces aquí les va la opción número uno. Este short ya se los había mostrado previamente en un video para vestir en el gym. Lo que lo hace una prenda bastante funcional, ya que la puedes usar como traje de baño o como short. Tiene una redesilla interna, lo que lo hace bastante cómodo. Esto lo hace el traje de baño ideal, ya que puedes correr, moverte libremente y no enseña de más. Así que puedes estar en un ámbito familiar sin ningún problema. Además de que el diseño es coquetón, la tela es de secador rápido. Aquí les va la opción número dos. Este traje de baño es de Ozzy Bomb. El diseño es de cómics, tiene muchos superhéroes. Esto lo hace muy llamativo, así que si lo usas seguro te vas a llevar un cumplido o dos. El corte es pequeño, lo que lo hace ideal para tomar el sol y broncearte parejo, ya que con trajes de baño más largos, el bronceado no queda tan chido. Tiene una jareta interna, lo que está padre porque así puedes amarrarla y ponerla por dentro del traje de baño para que no esté estorbando ni muy a la vista. Pues estas solo fueron dos opciones de las muchísimas que pueden ustedes traer a la playa. Yo solo estoy proponiendo un par, pero ustedes deciden. Nada más que eso sí, vengan cuando no haya un huracán en Cancún para que puedan disfrutar del sol y de la agüita. Y pues eso es todo. Bueno, eso es todo. Yo soy Giar Nauda y nos vemos en la próxima en Voice Factory TV. ¡Ah! Ya me empecé a mojar. ¡Ja, ja, ja!